¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, les saludo una vez más con muchísima alegría, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes una vez más, regresando ya después de una enfermedad que me atacó bien fuerte, pero gracias a Dios aquí estamos y para su gloria, para seguir trabajando para él y seguir compartiendo a ustedes estos tutoriales que han sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. A mí me alegra mucho recibir tantos mensajitos, sus oraciones, tantas peticiones que me han acercado más a ustedes, hermanos. Es un gusto y un honor para mí servirle al Señor y sobre todo ser un instrumento útil para ustedes. En esta ocasión voy a tratar de compartirles un tutorial llamado Cada Día de Pecos Romero y Jesús Adrián Romero. Es un canto facilísimo, me lo estuvieron pidiendo, tengo muchísimos pendientes. Ya tengo la imagen ahí en la página, pero pues el tutorial es el que me falta por esta cuestión, pero vamos a tratar de avanzar. El canto va a estar muy fácil, voy a presentarles varias maneras de poderlo tocar. Ayúdenme compartiendo, suscribiéndose, hermanos, para poder llegar a más personas. Y recuerden que toda la honra y gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar. El canto va a estar en el tono de sol, hermanos. Ya saben que si les queda bajita, pónganle el capito y vayanle subiendo de tonos. El capo es para subir tonos. Igual si no les gusta el sol, aquí tengo un video en el que les enseño cómo cambiar de tono cualquier canción para que lo cambien a do, a fa, al que a ustedes más les guste, al que más se les facilite. Y bueno, para gloria de Dios, entonces vamos a comenzar. La primera manera de tocar este canto va a ser con un arpegio que sería Bajo 3, 1, 2, bajo 3, 1, 2 Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Cada día Y bueno, así estaría terminando, lo hice todo Si se fijan el canto está chiquito, ya me pasé y lo hice todo Pero esta sería una manera, otra forma sería sencillito Nada más abajo y arriba Abajo y arriba El de arriba lo vamos a dar con este Y abajo con todos los deditos, así Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia suficiente en mí si el mundo tiene Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Cada día Cada día Bueno, nada más serían estas dos maneras hermanos En el ukulele es lo mismo Porque hay una hermana que la quería tocar en el ukulele Es lo mismo En la imagen de Facebook les dejo Si no les gusta en sol Les puse que si la querían en do Como cambiaran los acordes ahí se los puse en la imagen para que ustedes vean en qué tono les gusta más y bueno sería todo mis hermanos para gloria de Dios se los dejo, espero sea de bendición para ustedes y todo para Dios